Hoy tenemos el privilegio de reunirnos con Federico Caña, para que nos cuente acerca de su vida relacionada con la música. Con tan solo 36 años se ha vuelto una figura muy importante para nuestra ciudad, ya que nos brinda todos sus conocimientos, ya sea mediante sus clases, tocándolo lindo o representando a la penambibera. Se lo conoce principalmente como guitarrista. Pero es importante saber que toca instrumentos muy variados. Por eso decidimos hacerle una serie de preguntas para conocer más acerca de su vida cotidiana. Sabemos que tocas la guitarra. ¿Qué otros instrumentos tocas, cómo y dónde aprendiste? Bueno, sí, obviamente te toco la guitarra. Respecto a los instrumentos, lo que te puedo comentar es que, o les puedo comentar a todos ustedes, mi primer instrumento de aprendizaje cuando era chico fue el piano. Yo aprendí de una maestra que se llamaba Pilita Bacari hace mucho tiempo, yo tengo 36 años ahora, yo de eso estoy hablando cuando tenía 8 años. Que en un principio no me gustaba, no es que no me gustaba, es un método un poco antiguo de aprendizaje que tuve, teorías, el feo, que ahora es un poco distinto, un poco más ameno, entonces me costó en ese momento. La guitarra la agarré a partir, aprendí solo, a partir de los 12 años más o menos, aprendí a tocar mirando, mirando a otra gente, escuchando, en esa época no había disco, escuchábamos un cassette, cosas grabadas, e iba escuchando y sacando. O sea que fue una enseñanza no formal, de esa manera. Y respecto a los otros instrumentos, los aprendí, bueno, a partir de esa edad, a partir de los 12 años, me di cuenta que la música era mi vocación, digamos. O sea que a partir de ahí me di cuenta que iba a dedicarme a mi vida a la música, o sea, de alguna manera enseñando, tocando, como sea. Cuando empecé a ir a la facultad, ahí, bueno, profundicé en los conocimientos, tanto de piano, guitarra, después por mi propia cuenta me compré un bajo, y me compré una batería, y también estudié con algunos profesores, algunos años. Obviamente el instrumento que más estudio y que más me dedico es la guitarra. Sin embargo, sigo en contacto con los demás instrumentos, bajo, piano y batería. ¿Tu familia te apoyó en esta decisión? ¿Cómo reaccionaron? Sí, tuve la suerte que normalmente, va, depende de cada familia, a veces los padres pretenden que su hijo siga en carreras redictuables, económicamente, o carreras más, ¿cómo decirlo?, clásicas, por decirlo de alguna manera, medicina, abogacía, contaduría, lo que sea. Yo por suerte, siendo que música, digamos, no tiene un estatus de carrera importante, no tuve el problema de, digamos, de tener a mis padres en contra. Siempre me apoyaron, siempre me ayudaron en todo, y nunca me exigieron nada que no sea hacer lo que a mí me gusta. Así que por suerte, en ese sentido, soy un afortunado. ¿Cuántos años hace que te dedicas a la música? ¿Estás estudiando o estudiaste para tener más conocimientos? Claro, es más o menos lo que contesté en otra pregunta, pero vamos a tratar de resumirlo en esta cuestión. Desde que me dedico a la música, en primer contacto, te dije más o menos 8 años, así que son casi 30 años. Desde que me dedico a tocar, por ejemplo, empezar a dar clases, una vez que hice mis primeras armas en guitarra, a los 16 años ya empecé a tener algunos alumnos, a enseñarles cosas básicas. Y a tocar en bandas también, desde ese edad, bueno, 15 años, o sea que hay que sacar la cuenta, más o menos, entre 30 de mi primer contacto y 20 años de que me dedico más a pleno a la música. ¿Algún integrante de tu familia toca, se dedica a la música? No, no tuve la suerte de tener familiares directos que toquen instrumentos, ni que canten, nadie se dedicaba. Yo lo considero importante eso porque en realidad si uno... Yo lo que tuve suerte es que mis padres sí escuchaban música y escuchaban un tipo de música diverso. Me parece importante que también si uno tiene familia musical, porque uno es el primer medio de aprendizaje, digamos, uno aprende mirando, si yo hubiera tenido, no sé, a mi papá que tocara algo, yo calculo que tendría mejores condiciones musicales, porque son las cosas que más quedan, esas que uno aprende de manera, digamos, intuitiva. Así que, pero bueno, en ese caso no, no tuve la suerte. Cuando la comunidad de Sastre comenzó a conocerlo, lo llamaron para actuar por ahí, ¿cuál fue su primera actuación? Bueno, vamos a poder ir por orden. Nuestra primera actuación, nosotros teníamos una banda, inicialmente se llamaba Viuda Negro, una banda de heavy metal. Nada que ver. Estamos hablando del año 92 aproximadamente. Tocamos en la escuela San Francisco, la mayoría de los integrantes íbamos ahí, y nuestro primer show fue en una fiesta de, ¿cómo es? Semana de la Juventud se llama, y bueno, tocamos ahí. Y respecto a las actuaciones, sí, a medida que nos fueron conociendo con las distintas bandas, y misma hora, usualmente lo que se hace es tocar en bares, o en alguna, digamos, como trabajo, es tocar en los bares. Y después, siempre en fiestas y en cosas que se hacen, en el club, o en la plaza, solemos tocar, sí. ¿Cómo fue que te integraste a Penambíbera? ¿Y en Olindos? ¿Y cuántas bandas integrás? Vamos a debilasar en tres partes. Penambíbera, yo tenía más o menos también 15, 16 años, cuando empecé, no me acuerdo bien, sinceramente. Y empecé tocando la trom... Ah, me olvidé de decir que tocaba la trompeta, porque también tengo una formación en la banda Infanto Juvenil, que fue una entidad importante en la formación de músicos. Yo aprendí a tocar la trompeta, y nunca fue un instrumento donde me destaque, pero más o menos tocaba. Y así es como empecé a tocar en la Penambí, a la edad más o menos de 16 años. Y también tuve la oportunidad de dirigir, y sigo dirigiendo ahora con otros chicos, así que sí, tengo un vínculo muy importante con la Penambí. Ah, perdón, ¿me quedó alguna? Ah, Olindos. Olindos en realidad fue parte de un proyecto que se llamaba Festichola, que se llamó Festichola porque le pusimos nombre, en realidad que era un proyecto cultural más amplio que una banda. En realidad pretendía mostrar arte y otras cosas, y parte de eso fue el grupo este que se formó hace tres años, bueno, todavía estamos tocando, y bueno, respecto a la banda lo que te puedo decir es eso, estamos vigentes, digamos, y el origen fue ese. Actualmente, siempre por ahí tengo oportunidad de tocar esporádicamente con alguna gente amiga o conocida, pero que toque regularmente tengo. Olindos, como te dije, una banda que se llama, unos chicos de marihuana en la que toco el bajo, que se llama Par Doble, que hacemos covers de rock nacional, una banda de temas propios que se llama Babel. Básicamente son esas tres bandas. Finalmente, ¿qué opinás de la música en la actualidad, en Argentina y en Santa Fe? Bueno, es una pregunta amplia. La música tiene demasiados aspectos como para contestar tan rápido, pero yo te voy a tratar de decirlo así brevemente, porque si uno habla de la música, te puedo hablar de la música folclórica, de la música que se escucha en los boliches, de la música popular, no sé, hay muchas músicas en Argentina. Por suerte, de Argentina lo que me agrada es que hay una gran variedad musical. Lo que me parece poco lamentable es que en los medios no se tiene la posibilidad de escuchar eso. En realidad queda muy limitado el espectro musical, por ejemplo, a lo mejor depende el gusto de cada uno, se pone a investigar más cosas o menos cosas, pero si vos, por ejemplo, te guías por lo que escuchás en la radio o en la tele, no escuchás mucha variedad musical, es muy poco y es muy... Yo no puedo decir que sea malo, porque hay cosas que están buenas, hay cosas que más o menos, pero en general te ofrece poca variedad, porque en general las compañías, la gente que vende música, sabe a lo que, por ejemplo, si hablamos, pongamos un estilo popular, la cumbia, se recurre a fórmulas que saben que a la gente le va a gustar, entonces es como una fórmula que se repite constantemente. En Santa Fe, porque me contaste en Argentina, en Santa Fe, y no me acuerdo qué tal cosa, pero eso... Bueno, en Santa Fe, no sé, es una misma realidad que yo. A mí lo que me gusta, particularmente me gustan muchos estilos musicales, si bien siempre estuve orientado dentro del rock o el pop, o como cosas de ya, algunas cositas, pero me gusta el folclore, me gusta... Veo que hay mucha producción musical, que hay muchos músicos, así que en ese sentido, estoy conforme, estoy contento con Santa Fe. ¿Qué mensajes dejarías para la comunidad de Sastre? Bueno, si se me pregunta por un mensaje, yo particularmente no soy amante de decir, mirá, tienen que hacer tal o cual cosa, pero a mí lo que sí que me gustaría, es que traten de interesarse, no solo a nivel musical, en general a nivel cultural, y de participar, que es lo que por ahí, yo veo que por ahí falta un poco de entusiasmo, en participar en diferentes actividades culturales, así que, respecto a la música, obviamente, yo creo que por suerte cansaste de muchos músicos, y yo estoy muy conforme con eso, yo doy clase, y veo que hay mucho interés por la música, y hay mucha gente que participa, así que, pero bueno, básicamente ese sería mi mensaje, de involucrarse, de participar, de estudiar, que es muy importante, que es una cosa que me olvidé decir, que nunca hay que dejar de estudiar, por lo menos tratar de estar en contacto, y no pensar que, bueno, ahora ya sé tocar esto, ya está, porque siempre hay algo más, siempre hay algo más, y es lo que nos mueve a nosotros, así que, básicamente, eso es lo que me interesaría, que les quede. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!